Y vamos a leer a esta hora el comunicado de Ocean Gate Expeditions, la empresa del Titan, la nave siniestrada, por supuesto, en las cercanías de Terranova, en aguas internacionales. En este momento creemos que nuestro CEO, Stockton Rush, Yazada Dawood y su hijo, Suleiman Dawood, Hamish Harding y Paul Henry Nargolet, han resultado tristemente muertos. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una pasión profunda por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y con cada miembro de sus familias durante este momento trágico. Estamos viviendo esta pérdida de vida ideal y de la alegría que han llevado a cada persona que conocieron. Este es un momento extremadamente difícil para nuestros dedicados empleados que han sufrido muchísimo por esta pérdida. Toda la familia de Ocean Gate está profundamente agradecida por la incontable cantidad de hombres y mujeres de múltiples organizaciones y de la comunidad internacional que han dado amplios recursos rápidamente y que han trabajado tan fuertemente en esta misión. Nosotros apreciamos su compromiso para encontrar a estos cinco exploradores y sus noches y días de trabajo incansable para apoyar a nuestros equipos y a sus familias. Este es un momento muy triste para toda la comunidad exploradora y para cada miembro de las familias de aquellos que perdieron su vida en el mar. Nosotros pedimos respetuosamente que se respete la privacidad de estas familias durante este el momento más triste para ellos.